Abril 26. Regocijarse en la víspera del exilio. Porque así ha dicho Jehová, regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír, alabad y decid, oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. Jeremías 31.7. Lectura adicional recomendada. Hechos 16.16-34. Jeremías pide ahora al pueblo de Dios que cante y dé voces de júbilo. Esta profecía se entrega poco antes de la destrucción absoluta del pueblo, la ciudad y el templo. Sin embargo, el propósito del profeta aquí es consolar a todos, hasta los muertos en sus sepulcros, de tal forma que aguarden con paciencia la liberación prometida. El pueblo podía estar seguro de la liberación, porque para Dios es tan fácil resucitar a los muertos como curar a los enfermos. Esta profecía es de especial ayuda cuando los judíos se ven condenados al exilio y quedan tan trágicamente diseminados que carecen de esperanza de liberación. Al objeto de que su enseñanza penetre más eficazmente en sus corazones, el profeta exhorta al pueblo a que se regocije, que dé voces de júbilo y cante. No solo se dice al pueblo de Dios que haga tal cosa, sino también a los extranjeros, porque, aun cuando el gozo de los creyentes no es como el de los incrédulos, El profeta parece dirigir sus palabras deliberadamente a los foráneos, de tal manera que los judíos se avergüencen de no creer en las promesas que se les han entregado. Dice el profeta, regocijaos en Jacob con alegría. ¿Qué debe hacer Jacob mientras tanto? Ahora vemos el propósito de la vemencia del profeta al pedir a todos que se regocijen por la redención del pueblo. Su intención era que esta profecía no solo ofreciera alguna clase de consuelo a los tristes exiliados, sino asegurarles que pueden vivir ante Dios hasta el medio de la muerte, siempre y cuando no desesperen. En resumidas cuentas, el profeta no solo se propone atenuar la tristeza del pueblo de Dios, sino también llenarlos de gozo espiritual para que no pierdan la esperanza y mantengan el valor. No solo deben soportar sus calamidades con paciencia, sino también con alegría, puesto que Dios promete ser propicio con ellos. Meditación, cantar y gritar de gozo cuando nos enfrentamos a duros reveses en la vida puede parecer excesivamente idealista. Sin embargo, si somos creyentes, eso es lo que Dios nos pide que hagamos, porque aún en la antesala de la calamidad sabemos que al final estaremos a salvo gracias a la misericordia amicordiosa mano de Jesucristo, nuestro Salvador. Abril 26 Sabes que la gracia te ha visitado cuando dejas de estar a la defensiva y cuando te conviertes en alguien moldeable y humilde. Comenzó en el jardín del Edén y, desde entonces, todos lo hacemos. Todos señalamos a otros y tratamos de convencernos a nosotros mismos de que la culpa no es nuestra. Adán apuntó su dedo hacia Eva y Eva el suyo hacia la serpiente. Ninguno de los dos aceptó su culpa. Sí, es cierto, han existido generaciones y generaciones de señaladores desde entonces. Verás, cuando has hecho algo malo, no es natural que mires dentro de ti para encontrar su causa. El pecado nos convierte en santurrones, nos da excusas de sobra. De alguna manera, de alguna forma, todos caemos en la ilusión de que el mayor de nuestros problemas está fuera de nosotros, no dentro. Todos tenemos abogados internos muy activos, quienes se levantan en nuestra defensa ante cualquier acusación. Todos somos muy habilidosos para argumentar que lo que hemos hecho habla más sobre los defectos de la persona y las cosas que nos rodean que de lo que hay en nosotros. Cuando nuestras conciencias nos incomodan mediante la obra del Espíritu Santo, todos somos tentados a esquivar la culpa, escondiéndola en algún otro lugar. Todos tendemos a estar mucho más preocupados sobre el pecado de otro que lo que estamos sobre el nuestro. Pero Juan dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Primero Juan 1.8 Ya que aceptar la culpa no es natural, necesitamos de la gracia redentora y transformadora que produzca en nosotros un corazón humilde, quebrantado, dispuesto, autocrítico y buscador de ayuda. Sólo la gracia divina puede ablandar el corazón de una persona. Sólo la gracia puede ayudar a que tus ojos vean lo que necesitan ver. Sólo la gracia puede derrumbar tus defensas y llevarte a confesar. Sólo la gracia puede hacer que dejes de señalar y acudas a tu Redentor, buscando su perdón y poder libertador. Sólo la gracia puede capacitarte para renunciar a tu propia justicia y para encontrar tu esperanza y descanso en la justicia de otro. Sólo la gracia puede producirte más pesar por tu pecado que por el de los demás. Sólo la gracia puede hacer que reconozca tu necesidad de ella. Sólo la gracia puede hacer que abandonemos la confianza en nuestro propio desempeño y que depositemos nuestra confianza en la justicia perfecta de Jesucristo. Sólo la gracia puede hacer que pongamos nuestra esperanza en donde ésta puede ser hallada, en Dios y sólo en Dios. Cada momento que vivimos la defensiva demuestra cuánto necesitamos la gracia. Para profundizar y ser alentado, primero Juan 1, 5 al 10.